¡Solo con Lopeza! ¿Qué creen que se le ha ocurrido hacer al impresentable de Cueva? ¿Te acuerdas que vimos cómo fue a un retiro espiritual? ¿No? ¿Y cómo le gritaban sus compañeros cristianos cuando él se presentó junto a su esposa Pamela López? ¿Qué le gritaban? ¡Pencedor! 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 Le gritaban, ¿no? Ahora mira, luego de estas imágenes que ya alcanzan casi el millón de reproducciones en mi plataforma de Instagram, arroba Rod González L, donde la gente le está poniendo ahí de todo, porque si hay alguien que tiene la palabra devaluada en este país y que ya se ha convertido en un chiste mal contado, solo Ethel y Larretoquitos le creen, y Brunella, y Brunella ahorra, son los únicos en este país que le quedan ya, ¿no? De credibilidad a Cueva. Pero, ahora ha enviado un comunicado, hace instantes, y luego de las inminentes imágenes que vamos a poner aquí, hace seis minutos, para ser exactos, mira lo que ha puesto Cristian Cueva en su... Lo enseño de aquí. Ok, lo pongo aquí porque algo ha pasado en el control maestro, que la máquina no anda. A ver, dice aquí, Cristian Cueva, 10 oficial, dice, hago de conocimiento público que a la fecha, y desde hace unos meses, o sea, desde hace unos meses, dice aquí el cara dura, ¿no? Me encuentro separado de mi esposa de común acuerdo, sin compartir el hogar. ¿Qué? Estamos intentando vivir esta etapa con la tranquilidad. ¿No estaban en el cine hace poco? ¿No estaban en el retiro espiritual hace poco? ¿No estaban acurrucaditos? ¿No está viajando ella a donde va él? Y ahora, como se ha visto descubierto el sinvergüenza este por nuestras cámaras y el escándalo que ha habido en el cumpleaños de Pamela Franco, pues ahora sale con este... De mamarracho de comunicado. Y mira lo que dice. Estamos intentando vivir esta etapa con tranquilidad, basada en el respeto mutuo. El cariño es existente y el amor por nuestros menores hijos. Si no mete a Dios, mete a la familia, pero es en quien menos piensa, luego de protagonizar escenas como las que vamos a ver, bueno, como las que vamos a ver hoy, desde que terminó el partido con Perú, en realidad. Por tal razón, y en defensa de la integridad y salud de nuestros hijos, agradecemos, se respete nuestra privacidad y su tranquilidad. Sigo, sigo, sigo. Voy a respirar, voy a contar hasta 20, porque hasta 10 no me cunde. Y voy a seguir, ¿ya? No nos referimos más a este tema y pedimos a todos, especialmente a los medios de comunicación, el respeto a la intimidad de la familia. El mundo de ustedes no es mi mundo. Bueno, va a haber este. Lima, 2 de julio del 2024. Hace exactamente, parece entonces, 7, 8 minutos, que en vista de ha esperado ver la promo, ha esperado ver qué tenemos, y recién ahora se acuerda que está separado. Esto no sé a ustedes, pero a mí me suena a amenaza de la López, ¿no? Como lo va a volver a perdonar, porque solo muerto va a dejar de estar con él, ¿no? Solamente ya cuando, qué sé yo, cuando abandone este plano y se vaya a su planeta, porque recuerden que él no pertenece a esta galaxia, y ya no lo se ha hecho así, ¿sabes? Solo cuando eso pase, realmente está incondicional. Incondicional es cualquiera, incondicional es cualquiera. Es indignidad, sin amor propio, solamente vela por sus intereses, y ahora entendemos, pues, los viajes, y ahora entendemos por qué también esa fiesta patronal y esa orquesta de la Pamela Franco, ¿no? Pamela López no lo va a dejar. Eso ha puesto mi cabeza y no la pierdo. ¿Dónde está la guillotina para ponerla abajo? Sin temor alguno, sin temor alguno, ¿no? Entonces, esto me parece que Pamela López lo que está haciendo es dándole las direcciones, ¿no? Las directrices a su todavía esposo para que el perdón luego no llegue cargado de la humillación de siempre. Di que no estábamos, di que estábamos separados, cuando ya lo hicieron público, cuando además llamaron al show de la Etel y la Retoquitos a decir que apostaban por la familia, y como te digo, la única que le creyó fue ella, ¿no? Que le dijo, sí, yo sí creo en el amor, yo sí creo en el perdón, yo sí creo que cuando uno se entrega, se olvidó de decirle a quién, ¿no? Entonces uno puede salir de eso, dijo ella muy confiada. Ahora, ¿qué hace Cueva? Manda un comunicado para intentar limpiar lo que en breve vamos a ver, porque hasta ahí llegó en el auto, hasta ahí llegó el auto, ¿no? Con la matrícula a nombre de Cristian Cueva y Pamela López. No pidió un taxi, no le dijo a un amigo que lo lleve, no, se presentó esa camioneta en el cumpleaños de Pamela Cueva. ¿Pamela Cueva? Pamela Franco. Bueno, prácticamente es la señora de Cueva, ¿no? Ahora, Carla Tarazona y Cristian Domínguez, con razón porque Carla Tarazona sabe que tiene posibilidades, porque si en algo no le hemos visto para nada triste, ni siquiera echando de menos en relación, ha sido a la Pamela Franco. Pero si desde siempre, ella de quien está enganchada, y lo que le conviene, no son los chifas del otro que están llenos de denuncia por estafa, no, lo que a ella le conviene es mantener a la gallina de los huevos de oro, que ya sabemos quién es, entonces, y que nunca ha dejado de ser. Pero, mientras eso pasa, Carla Tarazona niega que tenga algo, ¿no? Porque esa también es otra como la López, que se quiere hacer la digna a mitad del camino, mientras va poniendo ojito de huevo tibio, ¿no? Mientras lo vea ella, mientras lo vea. Pero además, le ha respondido a la Pamela Franco. Claro, esto ha sido antes de ver, seguro hoy, así como tú, con canchita, las imágenes que tenemos para ti. Mira. Miren, ahí está Carla Tarazona, está promocionando un evento benéfico para recolectar comida para animalitos. Vamos a esperar que termine para abordarla. ¿Esa poción mágica ha hecho efecto? Escúchame, no, yo le dije a Vivian que me traiga algo más fuerte, ¿ya? Cada cumpleaños de Pamela, ¿algo le regalarías? No opino de gente que de verdad no suma mi vida y no tiene nada que ver en mi vida. Piense lo que quiere. Carla, te está pagando, Cristian, por la promoción a tu chifa. A la gente le gusta la novela, es televisión. La Tarazona bañada en aceite porque todo le resbala. Mírenla bien, porque con todas sus letras están negando que estén remembers con su dominguez. Ahí Cristian ha dicho que sigue facturando con la historia, que debe ser ficción, queremos creer que es ficción. Todo es ficción, todo es trabajo, en realidad cada uno tiene su vida, cada uno hace su trabajo, todos felices y contentos, hay gente que te ve y dice, está ilusionada, Carla. Sí, se nota mi cara. Cuidado, no te vayan a ilusionar. La vida es así, hay que vivir de ilusión. Ya se aprendió la lección, creo, Carla. Ya me di bien fuerte, ya. Pero eso no creen las rodriguistas. Más fresca que una lechuga, la Tarazona niega que haya comido otra vez de ese hoyujito. ¿Se puede ser tan amiga de tu ex? Quien, por cierto, la adornó y la humilló a nivel nacional a su antojo. Bueno, en su caso dice que sí. ¿Esa poción mágica ha hecho efecto? Escúchame, no, yo le dije a Vivian que me traiga algo más fuerte, ¿ya? Ese efecto nada. No, ya con él no hay solución, creo, ¿no? No, creo que la gente que trabaja en espectáculo sabe perfectamente cómo es esto, ¿no? Y creo que yo siempre le he dicho, a mí me da risa porque la gente se toma tan a pecho el tema de que si le das la bebida, el agua de calzón y no sé cuántas cosas más, pero ellos calzón, porque... No, eso fue en el pasado. Y esas son cosas que en verdad pasan a un segundo plano, ¿no? Ya lo único que queda es reírse, ya. Y es cierto, Pamela Franco justo lanzó un TikTok acorde a la ocasión. ¿Me pueden explicar por qué hacen brujerías para que un hombre las quiera? Por favor, amiga, hace brujería para volverte millonaria. Uy, Carla, ¿a poco vas a decir que no es para ti? Cada cumpleaños de Pamela, ¿algo le regalaría? No opino de gente que de verdad no consuma mi vida y no tiene nada que ver en mi vida. Pero esos TikToks de ay, mamita, hace brujería para que te quiera, eso no nos van a decir que no es indirecta. Mi amor, escúchame, yo de verdad en redes sociales no manejo mucho más que para mi chamba y si me van a preguntar por prefieres no ver. ¿Son algo? No, la verdad que no me interesa. Ay, Carla, por favor, hasta la mejor amiga de la Franco ha metido su cuchara. No hablas de terceros, pero hasta la amiga Vanessa Pumarica se ha metido. Escúchame. Amiga de Pamela Franco, lanza indirectas a Carla. Que las mujeres tengamos un poquito de amor propio. Mi entorno, mis amistades, dista mucho de muchas personas. Yo tengo un círculo de amistades muy cercano que es el que más me interesa. Lo que digan terceras personas, lo que opine, sultano, vengano, de verdad, no, a lo mucho podría importarme lo que diga mi mamá. ¿Le creemos? Nah, ¿cómo no le va a jorobar que la Franco esté mande que te mande directas por TikTok? ¡Chapé! Hasta Domínguez le cae. Uy, si hablamos de decir cachuda en el escenario, a Carla se la cantaron en la cara. ¡Cachuda, pero feliz! ¡Cachudita, pero feliz! ¡Cachudazón, pero feliz! ¡Ay, cachudita! ¡Sí! ¿Ves, Cristian, todo lo que ocasionas? Ya sería el colmo que hayas retomado tu relación con la Tarazona. ¿Cuál relación? Yo no estoy ventilando, o sea, la gente que se quiere comprar la novela que se la compre, si no te la quiere comprar, no te la compre. Estamos en un país donde la gente es libre de hacer lo que uno quiere. Si yo tuviera esta relación con él, podría preocuparme, pero... ¿Y por qué Pamela está grabando tantas indirectas en TikTok? ¿Por algo será, no? También te vas a divertir haciendo TikToks de repente, vas a decir que no son indirectas para nada. El domingo vamos a hacer la patatón harto TikTok y en más hasta perritos vamos a tener. La Tarazona es buena para esquivar preguntas, ¿ah? ¿Y está bien? Cada uno contesta lo que quiere. ¿Y ese es lo que quiere? Carla, te está pagando Cristian por la promoción a Chucho y fue pensado que le voy a cobrar ya. Te brinda una rentabilidad atractiva, soporte constante, el abastecimiento de los insumos y un equipo de marketing. que te garantiza el éxito desde el día uno de tu negocio. Voy a cobrar ya. Sí, aparte de la pensión de alimentos tiene que haber algo más, un extra, ¿no? Ojalá que más adelante no lamentemos este acercamiento con el Oyuco porque ni ganas de Sherry's le van a quedar a la Tarazona. Cuando yo confirme alguna relación ahí, déjame, ¿cuánto enamoraron? A esta es la altura del partido, Cristian, ya ni para remember. Cristian es mi amigo. Ahora que ya se va dando cuenta que no tiene posibilidad alguna y que la mayoría de gente se lo dice y que va a quedar pues, ¿no? La Tarazona va a quedar un poco como la Tarazona. Entonces ella empieza con hacerse la televisiva, ¿no? No, ya saben cómo es este juego. Bueno, el juego, sí, ya sabemos cómo es el juego en la televisión, pero la mirada y los juegos en los que tú te estás metiendo con Cristian no revela algo como podemos ver en Los Guerreros, no. Hay una carita ahí porque hasta donde sabemos actriz cómica si era, ¿no? Ella salía en Risas de América, en Risas de Salsa, no, Risas de América, ¿no? Risas de América. Entonces, actriz cómica siempre ha sido, pero eso, esa mirada de enamorada, de ilusionada y además no nos remitamos solamente a los días más recientes, no nos remitamos a la última emisión de su show, no. Todo el tiempo desde que ellos han terminado se ha visto como que Carla siempre le ha echado la culpa a la otra, ¿no? Le ha echado la culpa, se ha peleado con la Chabelita, la ha odiado, la ha detestado, que no le falta razón porque se ha sentido traicionada, no sé si eran amigas, pero ya, ¿no? O sea, de todas maneras hubo una traición que duele, pero ¿quién te traiciona? Tu pareja, la otra se presta, dos no hacen si uno de los dos no quiere, ahí los dos querían, pero a él siempre lo ha limpiado, talqueado y no me vas a decir que bueno, pues es que es el padre de su hijo, ¿no? No, porque con los otros padres de su hijo ya hemos visto lo que ha sido, ya hemos visto a Leonardo León como lo ha vapuleado, como lo ha expuesto, como ha trapeado el piso con él y no ha tenido ningún reparo en pulverizarlo públicamente, pero con Cristian siempre ha tenido especial deferencia, siempre le ha echado la culpa a ellas, él siempre ha caído bien parado, ¿no? Entonces ahora ver cómo se une al juego hace que la mayoría piense que se le está yendo de las manos mientras él la utiliza también para limpiarse, porque nada le beneficia más a él que luego de tener toda la tribuna en contra y haber quedado con más pendejeres de que juega va a quedar hoy aquí en el show, ¿no? Entonces que ya sacó su comunicado y ya lo has visto. Entonces yo creo que lo que está haciendo Carla es conociendo su material, ¿no? Y habiendo formado parte de las damnificadas, entonces ella ya sabe con lo que va a salir en poco, en breve, de aquí a mediano plazo como mucho, Cristian Domínguez. Y como lo está apoyando, pero así a rajatabla y ciegamente, entonces ella necesita ya ir poniendo el parche y echándole, pues no, deslizándole la responsabilidad a los programas de espectáculo. Bueno, ahora seguimos. ¿Sabían que ha llegado al Perú Baño Fácil? Un paño de higiene corporal que tiene la solución ideal para asear y cuidar la piel en momentos difíciles. Solo humedeces el paño en medio vaso de agua, aseas la piel suavemente, luego secas con una toalla sin necesidad de enjuagar. No deja residuos y es apto para todo tipo de piel. Ya sabes, Baño Fácil viene en sus dos presentaciones, de manzanilla, aloe vera y con clorexidina. Adquiérelo en tu farmacia más cercana. Gracias, Baño Fácil. Ideala para todo tipo de situaciones. Este, por ejemplo, que tengo aquí es de aloe vera, descartable, muy simple de usar y no necesita enjuague. Gracias, Baño Fácil. y ahora, nadie sabe de qué vive. Él ahora dice que es influenciador, pero lo que sí está acostumbrado a hacer es montar numeritos para distraer la atención pública de lo que debería centrarse. Marvito armó su show con nueva novia en el juicio por caso cocteles donde está involucrado junto a Keiko. Míralo. Se supone que dejar a Keiko le iba a ser mejor, pero la verdad es que lo hemos visto en unas payasadas que nos han hecho sonrojar de la vergüenza. Encima, ya oficializó a su chibola en medio de un juicio y delante de medio mundo. Eso quiere decir que siempre le encantó el show. Ya empezó el mega juicio contra Keiko por el caso cocteles, por supuestas organizaciones de eventos en los que habría recaudado fondos para su campaña política donde ella y 38 personas más tendrán que demostrar a la justicia que son inocentes de los cargos que se les imputa como organización criminal y lavado de activos. Fueron citados en la Corte Superior de Justicia en donde Keiko dijo sin decir ni una sola palabra. Cuidado, cuidado, permiso, 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 permiso. Sin embargo, el que sí se lució fue su ex esposo el que ahora anda de payaso en las redes sociales Marvito donde fue acompañado de su colágeno y se dieron hasta un beso en la puerta. ¡Ay, Diosito! ¡Se pasó de figuret y el gringo! Ay, claro, el fiel estilo de la armadita de carpa en plena detención de Keiko haciendo su show. Ay, nomás te das cuenta que en realidad le encantaba la cochinola a este chico. Keiko te amo. Resiste, amor, resiste. Pronto vas a estar en nuestros brazos con tu sopino. Para usted no hay ninguna humanidad musicalidad. Pero, ¿quién es la susodicha que ha cautivado el corazón del desabrido? Su nombre es Sofía Chirinos y tiene 21 años y ha sido bailarina de marinera. Se han lucido en redes sociales ya bastantes veces haciendo unas tonterías. Jesús, María y José de verdad ni siquiera son graciosas Soe. Ay, qué lindo. ¡Viva! 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 No, Sofía y así dice que es influencer de hacer puras tonterías de verdad te puedo decir que ahora a cualquiera se le dice influencer es más marca dicho en el juicio cuando le preguntaron sus datos ya que se dedicaba y obtiene jugosas ganancias de este oficio ¿a quién está estafando? ¡Dios mío! Mi nombre es Marquinhos de la Nera Tengo 47 años nacido con fecha 10 de agosto de año 76 en Estados Unidos tengo un grado de estudios de maestría trabajo como influencer publicista en las redes sociales en eventos y a veces en los programas de televisión congresos alrededor de 14 mil soles y no tengo intereses 14 mil soles y sin chambear yo también quiero donde postulo quisiera saber como para dobletearlo aunque todos sabemos que toda la vida ha mecido al Perú con su disque trabajo que nunca la hemos visto ahora cree que por hacerse la nariz con su chibola tiene hartos followers ¿cómo quedó? quedaste igual que eso la frase fue fantástico y el 2 también pero un poquito de hinchada ¿cómo va? y el 3 va bien la logra de sangrar que horror a mi si me da vergüenza ajena hasta me da un poquito de pena con la china pero solo un poquito y se me pasa sobre todo porque hace poco nomás lo hemos visto con una chibola haciendo un tiktok y lo mejor de todo es que se han viralizado estas imágenes de él justo en el día en el que estaban en la fiesta en el que ha hecho este tiktok anterior con su chibola en una matinée llena de mocosas jamás pensé decir esto pero Keiko resiste porque se supone que este debería estar más preocupado en su juicio que es la juerga se supone que dejar a la madre de sus hijas le iba a ser mejor no peor que cómico por el amor del señor me mato de risa no saben cómo se juntó con los amigos de la que podría ser su hija en una juerga en Salamanca y no sé por qué una de las amiguitas estaba tan pegada al gringo hasta lo vemos bailando con ella un poco raro pero bueno El nuevo rompecuna de la farándula Lorcha Bien, dijo Rodri Prefiero ser niñera que enfermera, ¿no?